Feliz y bendecido día que tengo hoy por acá. Hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso batido de melón de apio. Acá tengo un tallito de apio porque no va a desperdiciar nada. Y pepino y zumito de limón. Este es un batido muy refrescante. Entonces agregamos el agua a la licuadora. El zumo de limón. Todo el zumo de limón. Ahora agregamos las dos rodajas de pepino y el melón. Acá va suficiente de melón. El melón es muy refrescante. Y ahorita que voy a batir esto les voy a decir algo. Acuérdense de darse un cariñito todos los días. Nosotros muchas veces queremos que las personas nos quieran, pero ese no es trabajo de los demás. Cuidarnos y querernos. Eso es trabajo propio. Debemos aprender cada día nosotros mismos a querernos y a darnos un cariñito. Algo que nos nutra, que nos... Como leer un libro, leer la Biblia. Alimentarnos bien, cuidar nuestra salud, hacer ejercicio. No esperar que otro venga a hacerlo por nosotros. Porque cada cual es responsable y debe ser responsable de su propia vida. Tú creas tu vida, la vida que tú quieres vivir. ¿Decuamos? La vida que nos da es no. Cuidarnos. ¡Gará! Y ya está. Tratamos de que nos quede bien licuadito y acá tenemos mi delicioso batido de melón. Recuerden cuidarse, recuerden amarse mucho, para que así puedan cuidar y amar a los suyos, a los demás.